Vivo con esas armas, ¿verdad? Si, soy una garga con esas armas ¡Ay! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Como lo que hubiera hecho! ¡Se levanta un millón de luz! ¡Ay! ¡Ah, güey! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡En serio se dio! ¡No! ¡Te amo, te shaggers! ¡Nos estás matando! ¡Cállate! ¡Kiridado que hacía! ¡Jajaja! ¡No te cagaron el pelinito de mierda este! ¡Shh! ¡Aaah, güey! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Detengan el profesor de... ¡Mira que es plata! ¡Qué rosa! ¡Eso es de comer quesito, ñer! Dos veces por al lado de la cabeza le pasó a la comida sana